Este es un tutorial de cómo mandar tareas por el calendario. Lo primero que tienes que hacer si quieres mandar una foto es descargarla, bueno, irte a tu correo y descargarla y guardarla en una carpeta. Después nos vamos a Algebra, a Calendario, a la actividad de la que quieres poner la tarea, en este caso yo voy a ponerle de la misma de Lupe, de foto de día del niño. Bueno, haces lo que se te pide, obviamente, y te vas abajo. Escribes tu respuesta y si es documento ya va a estar en carpeta, así que como yo en este caso voy a hacer foto, yo la guardé en escritorio y obviamente la buscas. Le pones abrir y por último la mandas. Y esto es todo, ya se le va a poner a la vez que la respondiste y gracias. Tienes que esperar hasta que se envíe porque si no lo vas a tener que volver a hacer. Procure que su internet no esté tan lento. Tienes que esperar hasta que se envíe para hacerlo. Gracias.